¡Hola, niños! ¿Cómo están? Estaba viendo este libro sobre geografía. ¡Hola, Nacho! ¿Cómo estás? Bueno, al parecer tienes un poco de hambre. ¡Y creo que Max también! ¡Sí! Tanto aprendizaje me dio mucha hambre. ¡Es cierto! Quizás deberías prepararte un sándwich. ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Y así también podemos aprender! Hoy vamos a aprender la S de sapo. Bueno, y también de sándwich. ¡Eso es hiper fantástico, Nacho! ¡Vamos, Max! Mira, mamá me dejó un delicioso sándwich. ¡Oh! ¡Qué linda es mi mamá! ¡Eso suena genial! Y mientras lo disfrutas, cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar sobre la letra S? ¡Mmm! 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 ¡Eh! Nacho, si tienes la boca llena, creo que no te vamos a entender. ¡Es cierto! ¡La letra S es una de mis favoritas! ¡La letra S es muy importante! ¿Puedes decirme cómo se pronuncia? ¡Claro! Se pronuncia... ¡Ssssssssss! ¡Como en sol o sopa! ¡Muy bien! ¿Y sabes cómo escribir la letra S? ¡Es muy fácil! Solo tienes que hacer una curva como esta. ¡Exactamente! Además, si combinas la letra S con las vocales, tenemos las cinco sílabas que nos va a permitir formar lindas palabras, Nacho. ¡Sa... Se... Si... So... Su... ¿Y sabes qué palabras se pueden formar con estas sílabas, Nacho? ¡Muchas palabras! Sol... Sopa... Sal... Silla... Sello... ¿Y qué tal si ahora buscamos en la cocina de mamá palabras que empiecen con la letra S? ¡Ese juego se escucha súper divertido! ¡Empecemos! Aquí tenemos la primera. Sopa... Salsa... Sandía... Silla... Sola... Semilla... Salmón... Sal... Sándwich... Oso... Fresa... Suelo... ¡Muy bien, Nacho! ¡Acabas de romper un récord en palabras con la letra S! Sí, es que me encanta la S y por eso le compuse una canción Esta es la S, es mi letra favorita, tiene muchas curvas y es muy divertida La S, es una letra muy querida, con ella puedes formar palabras coloridas Como sapos no pasan día, rica para comer todos los días Se escriben con S, la letra S es una letra sorprendente Es mi curva, parece una serpiente, serpiente Y con ellas podrás escribir palabras como Sapo, masa, cosa, casa Sapo, masa, cosa, casa Esta es la S, es mi letra favorita, tiene muchas curvas y es muy divertida La S, es una letra muy querida, con ella puedes formar palabras coloridas Como sapos no pasan día, rica para comer todos los días Se escriben con S, la letra S es una letra sorprendente Es mi curva, parece una serpiente, serpiente Y con ellas podrás escribir palabras como Sapo, masa, cosa, casa Sapo, masa, cosa, casa Es sorprendente Nacho, con la S puedes escribir muchas palabras Sí, es una letra grandiosa Parece que es todo Tres, más cómodo Dí Noc Pot 이것 va en baile La S, la letra de la S bio Sentía un Chau Tres, más cómodo Des principles